Hoy vamos a hablar sobre las proteínas y qué factores tener en cuenta para elegir tu proteína. ¿Cuáles serían los factores principales a tener en cuenta a la hora de elegir una proteína? Pues bien, ante todo lo que tenemos que tener en cuenta es que sea adecuada para ti. ¿Qué quiere decir con eso? Pues imaginaos que tienes una intolerancia alimentaria o una alergia directamente y sería mucho más grave. Porque por lo general cuando hablamos de proteínas como suplementación, concretamente nos centramos en el whey, en el suero de la leche. ¿Qué ocurre? Hay personas intolerantes a la lactosa que no pueden tomar la mayoría de las proteínas de tipo whey. O sea, se tienen que ir a un aislado, un hidrolizado, que tengan más filtros en los que hayan eliminado prácticamente la totalidad de la lactosa o que directamente no la contenga. Pues bien, eso sería un efecto limitante, ¿no? Pues si eres intolerante o tienes una alergia. Como os comento, las intolerancias son un factor limitante a la hora de elegir una proteína. Puede ser intolerante, como ocurren con algunas personas, a la proteína de la leche. Sí, hay personas que tienen alergia a un aminoácido dentro de la leche y no pueden tomar esas proteínas. Entonces, ¿qué pasa? ¿La dejamos sin proteína? No, podemos elegir otra. También tenemos personas que son intolerantes a la proteína de la carne de ternera. Sí, las hay, las hay. Hay muchos tipos de alergias, entonces hay que tener en cuenta que no toda la proteína viene bien para todo el mundo. Hay personas que son alérgicos a la proteína del huevo, de la yema o de la clara. Pues tendrán que coger otro tipo de proteína. Como veis, no solo hablamos de un tipo de proteína, son muchas. Y en el mercado os puedo asegurar que tenéis proteína de casi todos los alimentos que os podéis imaginar. Tenemos de leche, tenemos de bollo, de ternera, de huevo, tenemos de guisante, tenemos de arroz y tenemos de otros cereales como pueden ser la soja. ¿Qué pasa con esto? Que tenemos unas proteínas que son más completas y otras que son más incompletas. Entonces, dentro de las completas tienen todos los aminoácidos esenciales y no esenciales. Los esenciales son los que el cuerpo no es capaz de sintetizar y tenemos que proveerlos de la dieta. Los aminoácidos no esenciales son los que nuestro cuerpo puede sintetizar a partir de otros aminoácidos. Pues bien, las proteínas vegetales suelen ser incompletas. Entonces, no es la mejor opción. Pero cuando tengáis que elegir una proteína, si no tenéis ningún problema alimenticio, idos siempre a la de suero. En caso de que tengáis problemas con la leche, no podréis tomar suero de leche, aislado, aunque sea bajo lactosa, ya porque sea una intolerancia muy fuerte a la lactosa y no os fiéis, o bien porque tengáis una alergia alimenticia a la proteína de la leche, pues la mejor opción sin duda es la del huevo. Principalmente son de clara de huevo. ¿Por qué? Porque el huevo lo tenemos considerado, sobre todo el huevo completo, como valor 1. El valor 1 se refiere al balance nitrogenado, a la capacidad del cuerpo de asimilar una proteína. ¿Cuánto asimilamos? Bueno, pues del huevo se dice que asimilamos 1, que lo asimilamos entero. El suelo de leche supera ese valor y se le da un valor superior. En otros valores sería un valor de 104 sobre un 100%, o sea, tiene más capacidad de asimilación que el huevo. Luego, por último, tenemos las proteínas vegetales, que al ser incompletas se absorben en menor medida. ¿Qué pasa? Que si no completamos todo el aminograma, esas proteínas se van a degradar y van a generar unos residuos, amonios y demás. ¿Son recomendables? Pues, son parcialmente recomendables para personas que no puedan optar por otras o que simplemente sean veganos o vegetarianos. Esa es su decisión. Si sois veganos, vegetarianos o tenéis una alergia y no podéis tomar otro tipo de proteínas y no cumplís vuestras necesidades diarias mediante alimentación, pues la recomendación, ¿cuál será? Dos proteínas vegetales. ¿Por qué? Porque seguramente una complemente a la otra. Los dos aminoácidos principales para un vegano o un vegetariano serían la lisina y el tristófano, a tener muy en cuenta porque la alimentación vegana y vegetariana es deficiente en estos aminoácidos. Entonces, es muy importante que al final mezcléis ciertas proteínas vegetales para que podáis completar un aminograma, porque de ello depende mucho vuestra salud, vuestro rendimiento. ¿Cuál es una opción recomendable? Por ejemplo, muy de moda ahora, la proteína de arroz. Sí, ahora vemos muchos suplementos que son proteína de arroz. Pues mezclando proteína de arroz con proteína de soja alcanzamos una proteína muy completa, incluso una proteína de guisante con la de soja. Se van a complementar y van a hacer que ese aminograma mejore y esa castación de nuestro cuerpo, esa síntesis proteica sea ampliada. Otros factores a tener en cuenta a la hora de elegir tu proteína, pues sería, o bueno, una vez que la has elegido, sería cuándo tomarlas, cuándo tomarlas. Y realmente es bastante importante el teaming, o sea, en qué momento del día la tomo. Aunque lo más importante, eso sí quiero que lo tengáis en cuenta, es la cantidad total de proteínas que consumimos a lo largo del día. Será muy importante que al menos realicemos cuatro comidas, que haya proteínas en esas comidas, por lo menos cuatro comidas. Si hacéis alguna más, pues os vale bien. Yo soy partidario de seis comidas, pero igualmente cinco vienen bien o cuatro os pueden venir bien. Cuadrarlo con vuestro día a día. Eso sí, si me decís que hacéis cuatro comidas en ocho horas, yo no lo veo lo más recomendable porque hay mucha parte del día que no está aportando los nutrientes que necesita y el cuerpo no tiene un reservorio así como tal de proteína más allá de nuestros músculos. O sea, si no estáis ingiriendo proteína, vais a consumir de vuestros músculos. Que es la reserva principal. Pues bueno, ¿cuándo es recomendable? Pues para mí hay dos momentos muy importantes. El primero sería en la mañana en tu desayuno. Me da igual que lo haga a las siete de la mañana, que lo haga a las diez, que lo haga a las once. Eso cuadra los si eres de levantarte, de desayunar dos horas más tarde, no pasa nada. Pero eso es un momento principal. ¿Por qué? Porque llevamos más horas de ayuno y sería muy importante ahí sí romper esa situación de ayuno con un aporte proteico para que nuestro balance nitrogenado, nuestra síntesis proteica muscular, se vea elevada. Y el otro momento que es muy interesante y que tiene mucho que ver con la ventana anabólica que siempre hablamos, pues sería posterior al entrenamiento. ¿Cuándo? ¿Inmediatamente después? Sí y no. Sí, porque hay estudios que indican que tomar un batido de proteina justo al terminar el entrenamiento puede ser mejora nuestra síntesis proteica y no corta esos procesos inflamatorios que realmente son recomendables para que podamos conseguir nuestro objetivo de ganancia de masa muscular. Así pues, después del entrenamiento justo después viene muy bien y si no, pues una hora o cuanto tiempo queráis después de entrenar sobre todo va a depender del tiempo que haya transcurrido en la toma anterior de proteína ahí sería un momento muy bueno para meter proteínas pero encima para meter más cantidad de la que antes hemos tomado. Por ejemplo, imaginaos que hacéis cuatro comidas de 50 gramos para completar 200 gramos de proteínas netas al día pues sería interesante que en lugar de en esa comida toméis 50 pues toméis 70 gramos de proteína en esa y otra la reduzcáis así obtendréis un timing más favorable y vuestra síntesis proteica se verá aumentada y llegará a los nutrientes en el momento que más lo necesitas. Otros factores a tener en cuenta a la hora de elegir tu proteína una vez que has elegido qué tipo pues es fijaros por ejemplo en la cantidad de azúcar que lleva si yo lo que quiero es tomar proteína estoy pagando por proteína yo no quiero que tenga azúcar más allá de la que contengan los alimentos que la llevan ¿por qué? porque por ejemplo si es suelo de leche sabemos que esa proteína tiene que llevar sí o sí carbohidratos y azúcares ¿por qué? porque la lactosa es un azúcar vale, entonces va a tener un contenido mínimo ¿cuánto como máximo? pues yo más de 6 gramos por 100 gramos de hidratos de carbono no querría que tuviese eso puede ser una equivalencia a 5 gramos de azúcares luego cuando miréis un etiquetado de la proteína lo más importante será que el primer ingrediente que nos encontremos sea proteína ¿en qué porcentaje? ya sea whey, sea aislado lo ideal es que sea lo más cercano al 90% ¿qué quiere decir? que el 90% de ese producto va a tener una proteína puede ser un concentrado al 80%, un aislado al 90%, un hidrolizado al 95%, en péstido va a haber miles de cositas diferentes pero sobre todo centraros en que el mayor porcentaje sea de proteína para mí es muy importante que ya que sabemos que tenemos dudas de que realmente el paquete tenga lo que nosotros lo que nos dice, pero por lo menos que nos indique qué porcentaje tiene porque si te viene una lista de ingredientes, sabemos que el primer ingrediente es el que más contenido tiene y el último el que menos, pero por lo menos saber cuánta proteína tiene si es proteína de suero, da igual la que sea, da igual, un aislado ¿cuánto tiene? 90% pues ya sé que el 90% es proteína y los otros son excipientes algunos son necesarios para dar sabor, cremosidad, textura ¿por qué? porque tú lo quieres y yo lo quiero a la hora de decir una proteína sí es importante el sabor, ¿por qué? porque a nadie le gusta tomarse algo que no sabe bien si no sabe bien no te lo vas a querer tomar entonces es importante también tener en cuenta el sabor aunque no es lo principal porque si nosotros tenemos nuestro paladar acostumbrado a los azúcares una proteína que lleve añadidos azúcares pues seguramente no sepa mejor que otra que tiene unos procesos de hidrolizado mayor igualmente según el aminograma que tenga una proteína que sea más alta en aminoácidos ramificados en leucina, en isoleucina, valina pues probablemente tenga un sabor un poco más amargo ¿por qué? porque esos aminoácidos concretamente dan ese amargor pues bien, una vez que hemos tenido en cuenta todos esos factores os voy a comentar sobre la proteína del suero que podemos encontrarla en aislados, en concentrados serían las whey, las caseínas principalmente se difieren en la capacidad que tiene el cuerpo de digerirla hay unas que son más fáciles de digerir que otras eso conlleva un vacío gástrico mayor y un aprovechamiento mayor de esas proteínas dentro del CAVE la que mayor asimilación tiene es un aislado superior a un concentrado y una caseína puede ser en menor grado pero realmente es de las más completas a nivel de aminograma que podemos encontrar entonces, basando en esto ¿qué proteína escoger? pues yo por ejemplo si lo quiero para complementar mi dieta o sea, yo más o menos como de todo pero me falta un poco y lo quiero meter como una comida más usaría una whey o una caseína porque tienen una asimilación un poco más lenta si quiero tomar alguna como post-entreno me iría directamente a un aislado de suero de leche así que en definitiva tenemos varios factores a tener en cuenta pero sobre todo lo principal es que cubramos nuestras necesidades diarias con la alimentación y la proteína sea un complemento más y recomendable sobre todo para después de entrenar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!